Basta ya de este amor Ya no hay nada que hacer Es la última vez que hablamos de esto Basta ya de este amor Que disfraza sus días Basta ya de este amor Que hará la galería Tú no eres mi reina Yo no soy tu hombre Perdemos el tiempo Perdimos el norte ¿Para qué continuar? ¿Para qué torturar tus días? Mis noches Que no Que no Y te grito que no Y te miro a los ojos Y digo que no Y te miro a las manos Y digo que no Y te miro a los labios Y digo que no Y por más que lo pienso Te grito que no Y te miro tan triste Y me digo que no Y te miro vacía Y me digo que no Y te miro dormida Y me digo que no Y por más que te miro Yo grito que no Basta ya de este amor Que ya pasa cuchillo Basta ya de este amor De cocina y pasillo Tú no sabes quererme Y yo no te quiero Estamos a oscuras No veo el sendero No hay una habitación Donde nuestro amor No esté por los suelos Que no Que no Y te miro a los ojos Y digo que no Y te miro a las manos Y digo que no Y te miro a los labios Y digo que no Y por más que lo pienso Te grito que no Y te miro tan triste Y me digo que no Y te miro vacía Y me digo que no Y te miro dormida Y me digo que no Y por más que te miro Yo grito que no Y me miro al espejo Y me digo que no Y me veo tan solo Y me digo que no Y me duermo contigo Y me digo que no Que no tiene sentido Seguir este amor Y me miras a los ojos Y digo que no Y me tocas las manos Y digo que no Y me acercas los labios Y digo que no Basta ya de mentiras Si ya no hay amor Te miro como no Elimmer periódico Gracias.